¡Hola! No, si te van a apretar, que yo estoy... ¿Estás enfermito? ¿Estás enfermito? ¿Un poquito? No quieres hablar. Pues no te pones... Ahí te van a apretar, pues. ¿Qué puedo hacer? Conocí a un veterinario para llamarte, para que te venga a recoger. Pero he echado mi comidita y no me has aceptado. ¿Estás mal? ¿Estás enfermito? ¿Estás ahí? Oye.